Hola, buenas noches. Faltan pocos minutos para que comencemos una nueva edición de DEC. Por cierto, hoy no está María, pero no os asustéis porque Patiño se ha cogido una semana de vacaciones. Merecidas las tenía, o sea que ya la semana que viene estará con nosotros. Pero mientras tanto, la que sí va a estar es María del Monte. Sabéis que la pasada semana le hicimos una entrevista y Jaime comunicó oficialmente a todos vosotros y a toda la audiencia que María del Monte se convertía en una colaboradora más del programa. Pues esta noche María del Monte, en vez de ser preguntada, preguntará. ¿Y a quién le va a hacer pregunta María del Monte? Pues se la va a hacer nada más y nada menos que a Masil, que hoy es uno de los invitados que tenemos en el programa, donde haremos un recorrido por toda su vida. Hablaremos de sus amores, hablaremos de sus sueños, de los cumplidos, de los no cumplidos. Por supuesto que vamos a hablar del la-la-la, porque aunque a Masil ahora ya le sepa añejo el la-la-la, hay que reconocer que a ella profesionalmente, a pesar de que ya cantaba, le vino muy bien. Va a estar también el hermano de Amparo Muñoz. Pedro Muñoz va a venir a hablar de la situación que está sufriendo en estos momentos su hermana Amparo. Y vamos a tener muchas cosas más que no os quiero desgranar, porque a lo mejor, no lo sé todavía, podemos tener una sorpresa esta noche. De todas maneras, espero que nos veáis y también espero que os guste el programa de hoy.